Música Belanova y el error imperdonable en el homenaje a Juan Gabriel Más de 30.000 personas se reunieron el pasado fin de semana en el estadio Chida en Guadalajara, Jalisco con el fin de asistir al homenaje para el recién fallecido Juan Gabriel intérpretes como Yuri, Cristian Castro, Carlos Rivera, Limbo, Yair, Paquita La del Barrio, Belanova y otros más fueron los encargados de interpretar las famosas letras del río de Juárez sin embargo las cosas no salieron como se esperaba Denise Guerrero, vocalista de Belanova, fue la encargada de interpretar la reconocida letra Yo nací para amar, con un toque muy a su estilo pero no sabemos si por falta de tiempo de su preparación, nervios, emoción o que la vocalista de Belanova olvidó la letra de la canción y desafinó en varios momentos de la interpretación algo que por supuesto los asistentes comenzaron a reclamar al instante varios han sido los mensajes publicados en las redes sociales que hacen referencia a la catastrófica presentación de la banda una metedura de pata que posiblemente en otro momento pudiera pasar esa percibida pero en tan gran esperado homenaje resulta ser imperdonable hasta ahora las redes oficiales de la banda no han explicado que pasó pero se han publicado mensajes con un pequeño video de su presentación en el que por supuesto no publican o no muestran el error cometido aunque como suele suceder en estos casos los fans de Juan Gabriel se encargaron de comentar el incidente pero la banda ha decidido optar por guardar silencio y dejar que el tiempo pase con esperanza de que los memes, videos y demás no hagan un daño mayor a su imagen para más información suscríbete a El Man Mix, tu canal